Eso es, vamos, hermano Yo no sé lo que pasa conmigo Que me acuerdo desde hasta la rama Y de pronto sin darme yo cuenta Se me gustan los ojos de llanto ¿Qué me diste, mujer? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste, mujer? ¿Qué me diste? ¿Qué te quiero tanto? ¿Eres mala, mujer? ¿Eres mala? ¿Eres mala por mi corazón? Tan dinero, sírvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miran llorando Es que estoy recordando tu amor Qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Estas noches de amor tan hermosas Hoy destrozan mi vida desierta Eres mala, mujer no es mala Eres mala con mi corazón Cantinero, sirvame a sus bravos Gritan de voz la misma canción Y si acaso me miran llorando Es que estoy recordando tu amor Qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Estas noches de amor tan hermosas Hoy destrozan mi vida desierta Eres mala, eres mala Saludos para todos